De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo está nuestra humildad? A la soberbia, chao, al orgullo, chao Y ser humilde como el Señor Que cuesta tanto, tanto Pero nos vamos a ir dando cuenta hermanitos Que cuando más humilde seamos Menos vamos a sufrir Porque no estoy, ay, el orgullo Que me dijeron esto, que no me miraron Que me miraron Señor, humildemente Si no soy importante para los demás Y los demás no me van a saludar Tú me saludas Señor Si los demás no me dan las gracias Yo te las voy, dice el Señor Así que si andamos buscando tanto Que me agradezcan, que me saluden Que me tengan por ahí arriba El Señor se corre y dice Bueno, pero si tú humildemente le dices Señor Solo tú, Él está ahí a tu lado Así que cuesta mucho, mucho Pero para Dios nada es imposible Así que digámosle Señor Ayúdame a ser cada día más humilde Ya en esa humildad que tú tuviste De aceptar la voluntad del Padre Y que nosotros seamos humildes Y aceptemos también la voluntad del Padre Aunque a veces no sea la nuestra Bueno, veamos qué nos va a decir hoy día El Espíritu Santo ¿Qué nos está aclarando con esta carta Que Pablo nos va escribiendo Para ir ayudándonos? ¿Para qué? ¿Te acuerdas? Que nos está escribiendo Para que veamos que Cristo La alegría de seguir a Cristo Ya Él es el que está con nosotros Y hoy día vemos en Filipenses 2, 4, 5 Y como título ya habíamos visto algunos Armonía y humildad ¿No? Que quería, el Señor nos quería en paz Nos quería humilde Y veamos hoy día Que nos va diciendo Que es lo mejor para nosotros Que no busque cada uno su propio interés Sino el de los demás Tengan pues los sentimientos que corresponden A quienes están unidos a Cristo Jesús Palabra del Señor Palabra de la luz Palabra que me da ese camino Nos dice que no busquemos nuestro propio interés Sino el de los demás Hoy día buscamos lo que nos conviene a nosotros Sin importar de los demás Y aquí me dice Busque no lo que me interesa a mí Sino lo que le gusta al otro En comunidad Los padres Los hijos La amistad Que lindo es que uno sepa Los gustos de los demás Que a veces no son los tuyos ¿Ya? Pero tú vas dejando tus gustos Por hacerle el gusto a los demás Y la felicidad que tú ves en el otro Es tu propia felicidad Y si vivimos todos iguales Bueno, va a haber gente que se va a preocupar De tus gustos Y va a ser algo recíproco Y dice Tengan pues Los sentimientos que corresponden a quienes estamos unidos a Jesús Estamos unidos a Jesús Por lo tanto, mis sentimientos, hermanos queridos Tienen que ser los mismos de Él Y nos vamos al amor Primera Corintios 13 El amor ¿Cómo es? Serviciar No es engreído No tiene envidia Acepta Soporta Sirve Entonces, esos sentimientos Que son Los del amor verdadero Es lo que nos pide hoy día Que tengamos esos sentimientos Y para eso tenemos que conocer la palabra de Dios Tenemos que conocer ¿Qué me ha dicho? Cuando tú quieres O te interesa mucho Un artista O algún escritor Un futbolista Tú sabes toda su vida Conoces sus gustos Te vistes como ellos Hablas como ellos Te peinas como ellos Bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo con Jesús? Si yo estoy en hoy Sé que es mi salvación Sé que esto Aquí está la palabra Que dice Cómo actúa Él Y actuamos nosotros así Y vamos a ver Que así tenemos los sentimientos Que tenía Y tiene Jesús hoy Y lo va a tener siempre Así que digámosle Señor Ayúdanos A ser consecuente En el hablar En el actuar Según Tú Nos has mostrado Era una tortuga Que quería predicar Y cada mañana Se ponía A pensar ¿Qué es lo que yo puedo hacer Para ser más veloz? Y miraba Su enorme caparazón Esto no me sirve Para yo ser más veloz Y mirando al cielo A Jesús se dirigió Mira todo el peso Que yo cargó sobre mí Y del cielo Una voz le contestó Dame Dame tu caparazón Dame Dame tu caparazón Dame 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 tu caparazón Y yo haré de ti Un atleta Del amor Le entrego Sus miedos Su tristeza Su dolor Todos sus fracasos Y sus faltas De perdón Llévate Jesús Todo lo que me pesa Porque siendo libre De al fin Ser infeliz Y aquella tortuga De un gran peso Se libró Corría tan fuerte Como nunca imaginó Y de aquel milagro Predicaba sin cesar Jesús me libró De un gran caparazón Dame 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 tu caparazón Dame 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 tu caparazón Dame Dame tu caparazón Y yo haré de ti Un atleta Del amor Dame Dame tu caparazón Dame 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 tu caparazón Dame 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 tu caparazón Y yo haré de ti Un atleta Del amor Dame tu caparazón 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 Gracias por ver el video.